cuántas veces a lo largo de vuestra vida de coleccionista o simplemente de usuario de navajas victorinox os habéis hecho la pregunta de qué modelo de victorinox será el que más vende en todo el mundo seguro que os lo habéis preguntado vosotros mismos o quizás algún amiguete coleccionista en un chat en un grupo en un foro qué modelo será el que más vende victorinox pues yo esa pregunta me la he hecho durante muchísimos años y he tenido la oportunidad de que me diesen la respuesta me puse en contacto con victorino suiza con comercial muela el distribuidor oficial de victorinos en españa y con victorinox méxico y les hice esa pregunta oye podéis darme los 10 modelos más vendidos de victorinox para acotarlo un poco y que no fuese en plan global sin tener una fecha en concreto pues lo he acotado al año 2020 al pasado año así que hoy vengo a daros respuesta a esa pregunta que todos nos hacemos y es que el modelo de victorinox es el más vendido esto es vick spain gracias por estar ahí bueno pues estamos por aquí y el primer país que vamos a visitar buscando esa navaja más vendida del año 2020 es como no mi país españa vamos a verlo a través de esta lista facilitada por comercial almuela el distribuidor oficial de victorinox en españa vamos a ver como digo las 10 victorinox más vendidas en el año 2020 en españa y vamos a comenzar con el puesto número 10 donde nos encontramos el modelo sentinel en este caso en color negro y con one hand importante quedaros con el one hand porque luego veréis otra cosa pasamos al número 9 donde tenemos la rescuetool bueno pues no me sorprende la verdad es una navaja que yo recomiendo muchísimo es una navaja que funciona muy bien en el coche no vamos a entrar si está permitido no llevarla recordad que no estaría permitido aunque no es ilegal pero es una navaja que recomiendo muchísimo tanto para usar como para colección así que bueno entiendo que esté en este ranking de las 10 más vendidas vamos con el número 8 donde nos encontramos la explorer de color rojo pues un modelo que funciona muy bien también no es un modelo caro es un modelo muy coleccionable quizás no sé hasta qué punto tan usable por el tema de la lupa no creo que se use mucho aunque ojo porque igual me equivoco ya que está en el puesto número 8 de las más vendidas en españa así que posiblemente se venda por esa lupa así que me voy a callar vamos al número 7 donde nos encontraremos la el modelo handyman aquí sí que me ha extrañado porque todo el mundo ya os hago spoiler en este ranking no está el modelo swiss champ todo el mundo creemos que prefiere más tener una swiss champ la campeona de victorinos pero en este caso no es así por lo que a mí realmente me sorprende entiendo que por la diferencia de precio que quieras que no ya es es dinero y porque quizás la swiss champ tenga una serie de herramientas como por ejemplo el quita escamas que no sea necesario pues la gente se tire más al modelo handyman que al modelo swiss champ así que en este caso en este ranking esta es la primera sorpresa que a mí me ha llamado la atención vamos al puesto número 6 donde nos encontraremos el modelo camper bueno quizás me sorprenda que una de los modelos más vendidos tenga sierra solamente sierra digamos así pero bueno oye puede ser cosa que me parece genial ojo porque en el puesto número 5 tenemos el modelo waiter un modelo muy bolsillero que funciona muy bien para el día a día con esa herramienta combo con esa hoja grande con ese sacacorchos muy bien bueno a priori pues quizás si tengo que recomendar un modelo alguien que empieza a coleccionar no sería uno de los modelos más recomendados seguro pero está en este ranking así que es que la gente lo lo compra no vamos al puesto número 4 donde encontraríamos el modelo hutsman posiblemente uno de los modelos más recomendados siempre no estoy en duda si pillarme una camper o una climber pues cómprate una hutsman y lo tienes todo así que bueno no extraña para nada que esté en este puesto vamos chicos al puesto o bueno vamos con el ranking con las tres piezas las tres victorias más vendidas del 2020 y en el puesto número 3 tenemos el modelo climber como no yo entiendo que tiene que estar por encima del hutsman creo que es más normal que se venda no todo el mundo necesita una sierra así que me parece que está bien en el puesto número 3 tendríamos el modelo climber lo veo bien que esté muy cerquita muy cerquita del podio vamos al número 2 donde nos encontraríamos el modelo spartan sí o sí tenía que estar aquí es la primera navaja del oficial suizo así que tenía que estar aquí ya sabéis para mí tiene prácticamente lo básico que tiene que tener una navaja suiza a partir de ahí se le empieza a meter capas y como no tenía que estar aquí y vamos chicos con el número 1 que no sé si os sorprenderá pero falta una navaja que por precio y por dimensiones es muy muy vendida y como no tenía que ser el modelo clásico el modelo clásico que se dé de victorinox la navaja más vendida en españa en el año 2020 pues es que tiene muchísimas cosas para usar en el día a día una navajita para cortar algo una lima de uñas un destornillador plano pinza palillo tijeras o sea que más se le puede pedir a una navaja tan barata que puede portarse o bien en el bolsillo o bien con las llaves y que funciona realmente bien así que entiendo no sé si a vosotros os sorprenderá pero entiendo que esté en el número 1 porque por precio se tienen que vender muchísimas viajamos ahora hasta mi querida méxico para ver la navaja más vendida de victorinox en el año 2020 cabe decir que esta lista ha sido facilitada por victorinox méxico así que al igual que todas las que vais a ver hoy son 100% o es mejor dicho una lista 100% oficial y vamos con el número 10 de esa lista donde nos encontramos el modelo sentinel negro pero fijaros que en el modelo que en la lista de españa también estaba el modelo sentinel pero era el modelo one hand en este caso es el modelo normal con bloqueo liner lock y apertura a dos manos me fascina me sorprende que en las dos listas que llevamos viendo haya sido el puesto número 10 para el modelo sentinel me sorprende que esté aquí no es una es una navaja que solamente tiene una hoja funciona muy bien no es cara así que me parece relativamente normal que esté dentro de este top 10 vamos con la 9 donde nos encontraremos el modelo climber el modelo climber ojo os pongo en color rojo luego veréis por qué porque en este país en méxico funciona muy bien el tema de los colores luego lo vais a ver modelo climber fijaros que en españa el modelo climber estaba en el puesto número 3 en este caso está muy por debajo así que está en el puesto número 9 muy sorprendente la verdad pasamos al puesto número 8 y al igual que con españa la navaja que ocupa ese lugar sería el modelo explorer bueno pues 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 muy bien vamos a al puesto número 7 donde nos encontraríamos con el modelo hudsman en color rojo puesto número 7 bien una navaja muy vendida ya lo dije antes me parece muy bien pero es que os digo esto porque en el puesto número 6 nos encontraremos o nos encontramos el modelo hudsman en color negro que eso sí que me ha sorprendido que dentro de los 10 modelos más vendidos del 2020 estén dos modelos hudsman y sobre todo el modelo negro por encima del rojo cuando yo lo he dicho muchas veces para mí las victorinos tienen que ser rojas no yo yo lo viví con mac giver y una navaja victorinos tiene que ser roja sí o sí obviamente son todas coleccionables la negra es espectacular pero bueno ya me entendéis la negra por encima de la roja fijaros es raro diría yo vamos al puesto número 5 donde nos encontramos la classic sd que en españa estaba en el puesto número 1 pues aquí la tenemos en el 5 vamos con el puesto número 4 donde si tenemos la victorinox swiss chan la campeona la echábamos de menos antes en el ranking de las ventas de españa pues aquí la tenemos en el puesto número 4 increíble pero cierto yo creo que la swiss chan apoyo que tiene que estar entre las cinco primeras más vendidas quizás repito función o sea esto implica también el precio ha subido muchísimo una swiss chan ronda creo ya los 80 euros casi en españa y es una navaja muy cara o sea en los últimos años ha subido alrededor de unos 20 euros es una navaja muy cara pero es una navaja que funciona muy bien tienes todas las herramientas de victorinos ahí y obviamente de cara colección pues hay que tenerla sí o sí vamos chicos con el puesto 3 2 y uno con el ranking final donde en el puesto número 3 la spartan negra volvemos a tener una un modelo de color negro otro modelo más en este ranking de navajas más vendidas de méxico tenemos la spartan negra me sorprende que sea negra pero no me sorprende que el modelo spartan esté aquí pero ojo porque si nos vamos al número 2 tenemos la spartan roja o sea en el ranking de méxico en el puesto número 2 estaría la spartan roja y en el puesto número 3 la spartan negra me sorprende lo de los colores sinceramente y ahora sí toca ver la navaja más vendida en méxico en todo el año 2020 a mí me ha sorprendido me ha sorprendido pero bueno aquí tenéis una pieza que recomendé durante todo el año en muchísimas ocasiones y como no es el paquete fiel master el swiss pack fiel master que me pareció la bomba y según la lista facilitada por victorinos méxico es la navaja el modelo más vendido en méxico en todo el año 2020 me volvió loco lo sigo recomendando se trajo a españa gracias a cuchillería gómez o sea a mí me volvió loco a pesar de que ya sabéis que era un modelo solamente que salió para méxico me volvió loco lo recomendé muchísimo y puedo entender que de cara a coleccionismo no tanto quizás para usar pero de cara a coleccionismo está en este número uno de las navajas más vendidas de victorinox méxico en 2020 y vamos ahora sí con lo que todos estáis esperando con la pregunta que más veces os habéis hecho cuál es el modelo de victorinox más vendido en todo el mundo bueno pues gracias a esta lista que me facilitó la propia victorinos vamos a saber los 10 modelos más vendidos en el año 2020 y por supuesto el número uno esa ese modelo más vendido en todo el mundo y vamos a comenzar con el puesto número 10 donde tenemos la spartan de color negro fijaros volvemos a tener el color negro metido dentro del ranking en este caso del ranking de victorinos más vendidas en todo el mundo y quedarnos con eso en el año 2020 bueno pues no me sorprende viendo lo visto ya no me sorprende vamos con la número 9 que me pasaron la lista y luego tuve que preguntarles y aquí tenemos el modelo classic sd pero hay trampa hay trampa porque porque en este caso como estáis viendo y os estoy dejando la referencia esa referencia equivale al modelo classic que solamente se vende para el mercado chino o sea fijaros el modelo classic que tiene una referencia diferente para el mercado chino que para el resto del mundo vale pues se mete aquí dentro de este ranking me pasaron el listado la referencia no me cuadra muy bien tuve que volver a preguntarles y me dijeron marcos esa referencia que estáis viendo que acaba en 0 12.6 es solamente para el mercado chino y es la classic para el mercado chino la que ocupa el puesto número 9 alucinante vámonos al modelo número 8 porque a mí no me dejó de sorprender y aquí tenemos el modelo hiker fijaros que no lo habíamos visto ninguno de los otros dos rankings bueno entiendo que si está la la camper puede estar en un ranking puede también estar el modelo hiker no olvidemos que es exactamente el modelo camper pero en lugar de sacacorchos en este caso llevaría destornillador philips así que bueno no me llama tantísimo la atención pero también os digo una cosa ahora os va a explotar la cabeza porque en el puesto número 7 de las navajas más vendidas en todo el mundo en el año 2020 tenemos la navaja para flores o sea en serio también tuve que volver a preguntar y decir a victorinos pero esto es una equivocación como la navaja para flores pues sí me han dicho que es la navaja para flores la que ocupa el puesto número 7 porque obviamente yo tenía que saber un por qué porque es una navajita muy barata no recuerdo exactamente el precio se lo estaré dejando por ahí pero es una navajita muy barata y que cuando pierde el filo vale las empresas tienen por lo visto victorinos suiza victorinos tiene muchísimos clientes muchísimas empresas de floristería de todo lo relacionado con el mundo de las flores que consumen muchísimo esta navaja vale utilizan esta navaja para el mundo de la jardinería y de las flores por lo que ya no sólo eso sino que por el precio que vale esta navaja en cuanto pierde el filo la tiran y compran otra eso es lo que me ha explicado victorinos y me parece fascinante me parece una maravilla que ocupe ojo el puesto número 7 dentro de las navajas más vendidas de victorinos en el mundo o sea me volvió loco cuando vi el ranking dije pero pero esto que es pero también es verdad que es entendible nos vamos al puesto número 6 ojo porque al igual que en España el modelo waiter estaba en la lista también está en el puesto número 6 de navajas más vendidas del mundo bueno pues una bolsillera auténtica baratita y que te puede sacar de un apuro en cualquier momento así que lo veo bastante lógico vamos al puesto número 5 donde nos encontramos el modelo camper también otro modelo que como no tenía que estar aquí sí o sí ya hemos hablado antes de las funciones y particularidades que tiene así que muy bien pero ojo dentro de esas 10 está el hiker y el camper el camper por encima bueno pues no sé por qué vámonos chicos al número 4 donde nos encontraríamos la victorinos climber también otro de los modelos más conocidos y más importantes del mundo victorinox sin ninguna duda tenía que estar aquí y vamos con las tres últimas con ese ranking con esas tres navajas más vendidas de victorinos en todo el mundo y en el puesto número 3 nos encontramos la classic sd fijaros antes había dicho que en el 9 estaba el modelo classic que sólo se vende para china que es exactamente igual vale lo único que la referencia es diferente vale eso no os lo había dicho pero en el puesto número 3 tenemos el modelo classic pues no me sorprende ya que en españa era la número 1 y en méxico era la número 5 así que totalmente entendible vamos con el modelo perdón vamos con el número 2 y nos encontraríamos con el modelo spartan obviamente la spartan lo tiene tiene los las herramientas básicas como antes os decía a partir de esa spartan va todo y como no tenía que estar en un puesto muy muy alto y está en el puesto número 2 y seguro que muchos de vosotros echáis el modelo que habéis visto o sea echáis de menos un modelo que habéis visto en los otros dos ranking y que falta aquí y como no la navaja victorinox más vendida en todo el mundo en el año 2020 es hoy es el modelo hutzman o sea es que es un más jazza es un modelo que todo el mundo tiene que tener que funciona también muy bien como bolsillera en el día a día aunque repito pues la sierra no es muy de día a día vale yo creo en ciudades y demás pero es verdad que si la quieres la más completa dentro de un precio normal y sin que tenga muchísimas capas en plan bueno pues me compro esta ya por si algún día tengo que usar la sierra pues obviamente es este modelo hutzman repito el modelo más vendido en el mundo en el año 2020 y he hecho de menos algún modelo en especial pues he hecho algún de algún modelo de menos un poquito con más funciones habíamos visto como en españa había la handyman habíamos visto como méxico estaba la swiss chan ni rastro de la swiss chan en el año 2020 en ese top de navajas más vendidas del mundo pues es lo que tiene son cosas así no sé si a vosotros os ha sorprendido mucho o no dejadme en los comentarios cuál ha sido el modelo que más os ha sorprendido que esté dentro de estos rankings o cuál es el modelo que habéis echado de menos pues nada más gente ahora sí hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho ya sabéis que si lo ha hecho la mejor forma de demostrármelo es apoyándolo con un gran like para toda la gente que no esté suscrita suscribiros compartir el vídeo con quien queráis y no olvidéis activar la campanita de esa manera os enteraréis cuando subo vídeo recordaros también a los dos colaboradores del canal si sois de españa pasaros por la web de cuchillería gómez de pamplona que ya sabéis que hacen envíos a cualquier parte del mundo y que canjeando el cupón victorinox obtendréis un 10 por ciento de descuento por otro lado si sois de méxico deberéis de pasaros por la web de swiss shop punto mx donde hasta ahora sabéis que había un código llamado big spain con el 10 por ciento de descuento en productos victorinox pero no para celebrar la pascua lo tengo aquí apuntado desde el 22 de marzo que ya ha pasado hasta el 28 de abril vale hasta el 28 de abril canjeando el cupón pascua obtendréis un 20 por ciento de descuento en toda la web de swiss shop así que a qué estáis esperando nada más ahora sí esto ha sido big spain gracias a todos por estar ahí nos vemos en el próximo vídeo chao ah ah ah